Vamos a buscar la forma. Yo lo que quiero es de que quien administre es otra cosa. Puede ser el euforio, puede ser directamente el gobierno. Lo que yo quiero es que el que se jubile reciba una pensión digna. Lo mismo que recibe cuando decide jubilarse. Porque eso con las leyes actuales no se logra. Fue muy irresponsable lo que hicieron. Uno de los principales argumentos cuando decidieron que el ministro de Estado quebraría en algún momento dado por tanto dinero que tendría que estar. Para empezar, el Estado no participa, no aporta. Son los empresarios. Ahora, para que no sea una carga directa y de un solo golpe al sector empresarial, tiene que entrar al gobierno, ayudar, para que sea gradual. Y después el sector empresarial. Pero de entrada, el gobierno no participa.